Los directivos eficientes saben que cada conversación debe transformar la información en acción. En este libro, los autores, miembros de Coaches Group, proponen un modelo novedoso para planificar y entrenar la comunicación del líder con su equipo. Un libro que enseña cómo diseñar conversaciones para triunfar. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!